Bueno, este vídeo es bastante diferente, este vídeo es una reflexión que quiero hacer de algo que me está pasando a mí recientemente, por si acaso a alguien le sirve. Y es que, de verdad, sinceramente, creo que nos preparamos mucho para aguantar cuando las cosas van mal, con la esperanza de que algún día tenga resultados y vayan bien. De hecho, todo mi canal, todos los vídeos son sobre cómo conseguir que te vaya bien en la vida, pero ningún vídeo va destinado a cómo prepararte por si las cosas van bien. Nadie te enseña qué hacer cuando ya lo has conseguido, cómo no caer en distracciones, cómo no caer en infelicidad, cómo no caer en sentirse vacío de propósito. Y estos últimos meses he vivido una sensación súper extraña, ya que durante los últimos años solo me he sentido súper motivado e hiperilusionado y conectado con mi proyecto de querer ascenderlo hacia arriba. Quería dedicarle todas esas libres que tenía y toda la energía que podía aguantar mi cabeza en hacer crecer todo con muchísima ilusión. Pero de repente te encuentras con todo eso que soñabas anteriormente conseguido, como retirar a mis padres, como tener unas relaciones de amistad de gente que son referentes, de conseguir mucho reconocimiento por tu trabajo, conseguir grandes cantidades de dinero para poder tener libertad a Dios, para poder dar a los míos, para poder gastar en lo que yo quiera. Y claro, llega un punto ahora en mi vida en el que me he dado cuenta, en el que estaba intentando darle la vuelta a ese problema, estaba intentando no verlo, pero como que me estaba viniendo, ¿no? Es, Sergio, te va a tocar ahora sí que sí, tener muy claro el por qué haces lo que haces, porque si no, no le vas a encontrar un sentido suficiente como para hacer el sacrificio que se merece. Es decir, cuando tú ganas 100 euros al mes y quieres salir adelante, bueno, necesitas salir adelante para poder pagar tus facturas, o necesitas buscarte la vida para ver a qué te vas a dedicar cuando acabes la universidad o cuando acabes los estudios o los años que estés viviendo, coño, te buscas la vida, buscas cualquier hora libre, no piensas si te apetece o no te apetece ese día, no piensas si este proyecto es para ti o no, no piensas si esto contribuye a un bien social o lo que sea. O sea, en ese momento lo único que quieres es libertad, es salvarte a ti mismo y luego ya después pensarás si eso que has hecho para salvarte a ti mismo, pues bueno, aporta ya un valor masivo a la sociedad, etc. Pero el primer paso de todos es salvarte a ti mismo, ¿no? Salvarte a ti mismo, salvar a los tuyos, salvar a tu barrio, salvar a tu ciudad, salvar al mundo, ¿no? En ese orden. Entonces, obviamente el primer proyecto que vas a crear no vas a ser una ONG. Obviamente el primer proyecto va a ser para querer enriquecerte tú, para poder ganar dinero, para poder tener esa libertad y salir un poco de ese sistema en el que estabas metido. No pasa nada, está perfecto, ¿vale? Obviamente yo he tenido la suerte de que ese proyecto, ese modelo de negocio que me ha permitido ser libre, ese modelo de negocio que me ha acompañado toda mi vida, que es mi marca personal, y es compartir esos aprendizajes, como en este vídeo, sobre lo que me está pasando en mi vida en cada momento. Y qué suerte he tenido y qué afortunado me siento de que precisamente este proyecto, que es el que más ilusión me ha hecho siempre, el que más siento que ayuda a los demás y en el que más me siento alineado en lo que soy bueno, en lo que puedo ser útil a los demás, en lo que se me da bien y en lo que estoy ganando dinero, sea el que finalmente me ha dado esa riqueza. Pero aún así, aún siendo la persona más motivada del mundo, que he hecho más ejercicios de reflexionar cuál ha sido mi propósito y por qué quiero dedicarme a esto y cómo quiero vivir con 30 años, ahora mismo estoy viviendo unos meses o he vivido unos meses o unas semanas en las que, seré sincero, he entrado un poco en un vacío existencial. Aquello que antes me impulsaba porque veía literalmente la libertad delante mío y veía el poder retirar a mis padres y veía el poder independizarme, el poder tener libertad, el poder viajar por el mundo, ya lo he conseguido. Y lo que antes me suponía un sí por supuesto lo voy a hacer cuando algo me costaba un poco más, me daba un poco más de pereza, hostia, ahora pienso, ¿pero para qué? Si ya lo he conseguido, es lo que estaba buscando. O sea, está bien que trabaje, trabajo a mi ritmo, trabajo tranquilo, pero no voy a sobresforzarme, no voy a dar mi 100% porque total, tampoco merece la pena, si ya he conseguido lo que he conseguido y mi proyecto sigue avanzando, pues me voy a conformar. Mucho cuidado con esto, porque pensamos, nuestro cabeza, nuestro ego nos engaña pensando que esa es nuestra felicidad en ese momento. Pero realmente es el mismo ego que después, cuando tú estás en forma, te dice, venga, cómete un helado que no pasa nada, cómete una hamburguesa que no pasa nada. Y obviamente por una vez no pasa nada. El problema viene cuando esa vez que la permites desencadena una bola de nieve que solo te lleva a ser una peor versión de ti mismo. Mirad, hace poco conocí a uno de los mayores cracks del mundo televisivo que ha habido estos últimos años en España y pude hablar con él media hora en su camerino y me dio tres o cuatro consejos que se me quedan toda la vida. De hecho, es una persona que muchos de vosotros probablemente caeréis quién es si estáis en el mundo de televisión y sabéis más o menos programas de noche, hora punta, de antena 3, ya podéis imaginaros de quién me refiero. Esta persona lo que me dijo es, Sergio, en esta vida solo puedes estar de dos formas, o ascendiendo o descendiendo. Con lo cual, si no estás ascendiendo, ya sabes lo que estás haciendo. Y claro, cuando me dijo esto lo reflexioné y digo, todo en esta vida contribuye a un ascenso en tu vida, es decir, en tu desarrollo personal, en tu crecimiento laboral. Es decir, esta rayada que yo estoy teniendo ahora mismo también contribuye a ese ascenso. Ahora bien, contribuirá siempre y cuando la conclusión que saque sea positiva. Es decir, consiga entender, vale, cuáles son los nuevos retos que me tengo que enfrentar, cuál es el nuevo ángulo que le tengo que dar a lo que hago para poder seguir ascendiendo. Pero claro, ¿qué es ascender? ¿Dónde quiero llegar? ¿Para qué quiero ser el número uno? No, son preguntas que me cuestionan ahora mismo. Es decir, vale, factura un millón de euros, como probablemente facture más de un millón de los este años seguro. Vale, ¿para qué quiero facturar cinco? Vale, ¿para qué quiero tener 20 empleados? Y no, pues porque al final vas a ganar más dinero. Sí, pero ¿para qué? Si he conseguido ya mi vida de ensueños, si ya tengo la libertad que yo quiero. Claro, entonces, ¿qué pasa? Por otro lado dices, vale, pues voy a ser feliz ahora mismo con lo que tengo, voy a ser feliz yendo en bici, tomando un café, empezando a trabajar a las 11 de la mañana, trabajando tres horas al día, pero seamos sinceros, o sea, supongo que también es mi momento de vida, tengo 23 años, tengo mucha energía en mi cuerpo. Entonces, como que eso que me dice la cabeza, que es el camino correcto, como es este equilibrio, me hace sentirme a veces falto de explotar mi potencial. Sin embargo, otras veces en las que yo he recorrido España para grabar entrevistas, o me he lanzado a la piscina a vender productos, o he trabajado y he exprimido cada viaje, yendo a Miami a grabar vídeos, luego vendiendo un producto, luego teniendo una llamada, luego preparando no sé qué, durmiendo poco, etc. Ahí sí que me he sentido, que he exprimido mi máximo potencial, y me he sentido muy bien cuando me he echado a la cama después. No sé, es como, me surgen muchas reflexiones al respecto, de claro, por un lado, los hechos me dicen que cuando me esfuerzo al 100% me hace sentirme feliz, por otro lado, los pensamientos me dicen que la felicidad está en el equilibrio, y que la felicidad está en, oye, trabajo una hora al día, trabajo dos horas al día, vete a hacer deporte, haz lo que sea, descansa lo que sea. Entonces, me hallo ahí en medio, me hallo ahí en medio en el que, es verdad que estas semanas a lo mejor, o estos meses, he trabajado un poco menos, obviamente, por suerte, he conseguido crear sistemas y equipos que consiguen seguir salgando podcasts cada vez, vídeos en mi canal, productos, la entrega de los productos, todo, y obviamente yo sigo dedicándolas, por supuesto, pero ya me entendéis, el ángulo desde el que lo hago, ya no es ese hambre, ya no es esa furia, ya no es ese fuego, es lo que me siento ahora mismo, y es un poco lo que quería compartiros a vosotros, por si acaso os servía a mi experiencia para vosotros, es decir, chicos, si algo puedo sacar en clave de este momento, es, está muy bien que ahora mismo persigas la libertad, y está perfecto, pero ser consciente de que te va a caer este momento. El otro día hablando con mi pareja me decía, oye, Sergio, es que a lo mejor es, o sea, yo lo por lo que veo de entrevistas a famosos y gente que ha tenido resultados en su vida, proyectos exitosos, todos han pasado por esa etapa, con lo cual tómatelo como que es una etapa más que tienes que pasar, y lo cual me cuadra bastante, porque al final todos han tenido que pasar por un momento en el que aquello que soñaban, ese estilo de vida idílico, lo consiguen de repente, y ya dicen, vale, ahora, ¿para qué hago lo que hago? Y aquí viene el segundo punto y segunda prisa que llevo, es, asegúrate muy bien que aquello que haces ahora mismo sin dinero, aunque tuvieras todo el dinero del mundo, lo seguirías haciendo gratis. Es decir, yo me doy cuenta, y reflexiono, cuando no estoy distraído, que hacer vídeos me encanta, que compartir mi aprendizaje en crear algo creativo, que inspire, que motive, tío, me hace sentirme orgulloso de mí mismo cuando me echo a la cama a dormir. Luego también otra cosa que me ayuda a relajarme es entender que la vida son etapas. Oye, si me estás viendo esto y estás desmotivado y no tienes mucha energía para entrenar, para trabajar, para lo que sea, tío, que es normal, es que la vida son etapas, es que no siempre vas a estar al 100%. Lo estoy diciendo como diciéndome a mí mismo, Sergio, no siempre vas a estar al 100%, no siempre vas a estar que todo te salga bien. No es normal, no es sostenible. De hecho, no es normal porque si cada vez te comparas con tu versión anterior, en base a felicidad y en base a cómo te sientes, que todo te sale bien, no lo ves que es insostenible porque llegas a un nivel tan alto que es probable que la siguiente acción no sea tan buena o te dé tanta recompensa como la anterior. Es normal que haya un punto en el gráfico en el que se estabilice o incluso baje un poco y luego siga subiendo. La edad, otro gran ángulo, es decir, 23 años, si tienes 30, 40. O sea, estoy olvidándome de pensar en la imagen en 10 años, en 20 años. Oye, ¿cómo voy a estar con 40 años con hijos? ¿Qué tipo de modelo de negocio quiero tener entonces? ¿Qué tipo de vida le quiero dar a mi familia? A lo mejor pensando en ese Sergio de 40 años, en la imagen que quiero que tenga su modelo de negocio, a lo mejor esa imagen me hace trabajar ahora para ver cómo lo quiero montar. Otro ángulo más que puedo aprender de todo esto es, vale, no persigas el dinero, no persigas la libertad porque ya te estás dando cuenta que eso no te motiva, pues persigue de qué forma puede ser útil a los demás. Persigue qué es lo que necesita realmente la gente. Piensa qué vídeo realmente la gente necesita. De hecho, este vídeo lo estoy grabando porque, como es algo que tanto me ha rodeado a mí, le he dicho a mi alrededor, oye, creo que voy a grabar un vídeo de estas realidades que estoy teniendo personalmente con el tema del propósito, del tema del dinero, por si acaso a alguien le sirve. Y estoy seguro de que hay gente ahí fuera que le está pasando igual que a mí. De que se sienten, de que han conseguido resultados en su vida, que antes lo sentían como sueños y sin embargo, como los han conseguido, es como que ahora dicen, vale, ahora, ¿para qué hago lo que hago? ¿Qué sentido tiene todo esto? Entonces, bueno, vengo a decirte que eso es una etapa más, amigo, que yo también lo he vivido, que es normal sentirse desmotivado, que la verdad es esa situación, que, oye, perfecto, me parece genial estar en este momento, que puedo aprender de todo esto. Yo también lo veo como una etapa, es decir, lo veo como que es un camino muy largo que tiene diferentes puntos y tu motivación, tu ilusión, sobre todo la ilusión y las ganas, no siempre van a estar al 100% y que, tío, no todo el mundo tiene la misma definición de éxito. Este es otro punto que quiero dejar claro, chicos. ¿Cuál es tu éxito? ¿Cuál es tu brújula? ¿Cuál es tu norte? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? ¿Cuál es la vida que realmente quieres para ti? Yo no sé, yo cuando hablo con la gente que más dinero gana ya tengo un plan, tío, yo no sé si quiero su vida, yo no sé si quiero trabajar 12 horas, no hacerle caso a mis hijos, solo pensar en proyectos sin dinero, pero yo les entiendo a ellos porque yo los conozco y sé que para ellos el emprendimiento es su vida y su forma es lo que corre por sus venas. En mi caso es lo mismo, pero, tío, también corre por mis venas el deporte, también corre por mis venas la superación en cualquier tipo de forma, como, por ejemplo, superarse en el deporte, en una carrera de resistencia. También para mí es un medidor de felicidad el grado de inspiración o de creatividad o de orgullo que tengo ante mi trabajo, por ejemplo. A lo mejor es más rentable hacer 5 días a la semana, pero a lo mejor me siento más orgulloso haciendo un vídeo como este, más inspirador, no lo sé, como que también tienes que definir mucho cuál es tu éxito. Y para mí, en voz alta, diría que es darme recursos a nivel económico para poder tener libertad yo, poder tener la vida que yo quiero. ¿En cuanto a qué? En cuanto a poder pagar cualquier restaurante, poder irme de viaje cuando quiera, poder darle dinero a los míos, poder vivir en una casa chula, no llego a una casa chula, pues poder llegar a vivir en una casa que valga un millón de euros, dos millones de euros. Ahora mismo, de hecho, yo creo que esta casa en la que vivo valdrá más de un millón de euros y pago un alquiler y ya está, no significa comprarla. A lo mejor en el futuro sí, no lo sé. Invertir con ese dinero en proyectos que me hagan ilusión, por ejemplo, es una cosa que también me mola, el, oye, a lo mejor me voy a meter en proyectos que no me den tanto dinero, pero que a lo mejor me hagan ilusión. Por eso que sé, me gusta mucho el café, pues invertir en algo de café. Me gusta mucho el deporte, invertir en algo de deporte. Para eso está el dinero, yo creo. Después, para cómo aportas valor a la sociedad, es decir, qué productos realmente la gente necesita, pues por ejemplo, que damos el Instituto Marca Personal, un poco con esa idea de, tío, aparte de que esto es un proyecto que nos puede generar dinero, no me escondo, por supuesto, siento que es algo que mucha gente me pide. Siento que es algo que yo me ha costado años aprenderlo, que yo se lo he podido enseñar a Juan y ha tenido resultados, se lo he podido enseñar a mi hermano con impacientes, con su podcast y ha tenido resultados. O sea, me doy cuenta que hay gente que se lo enseña y le cambia la vida. Coño, pues vamos a hacer que, vamos a cambiar la vida de más gente, vamos a cambiar la vida de más pequeños y medianos empresas que tienen un pequeño negocio que les cuesta promocionarlo y que sabiendo estabilidad pueden llegar a más gente. Pues mira, hay otro producto ahí con propósito. El podcast, pues a lo mejor en vez de pensar en cuál es la cantidad de podcast o el podcast que más dinero me va a dar, voy a pensar en qué pregunta va a necesitar escuchar la gente para que aprenda mucho más. Y al final, chicos, sinceramente, no podemos dejar que siempre tengan el control, el conformismo, nuestra cabeza, los pensamientos del diablo que tenemos en nuestra cabeza. Que a lo mejor nos apetece a veces despertarnos y ponernos a trabajar, pero es que es lo que tenemos que hacer. Esto es un poco también, me lo digo a mí mismo, o sea, Sergio, hay veces que te va a tocar tener que trabajar, tío, en plan, vas a tener que hacer cosas que no te apetecen, como por ejemplo darle otra pensada más a esas preguntas que has pensado de la entrevista para ver si te ocurre alguna mejor. O voy a dar una pensada más a esta idea de vídeo a ver si realmente esto va a ayudar a la gente. O voy a dar una vuelta más a la miniatura de este vídeo para que llegue a un público más grande y permita que este mensaje llegue a más personas. O voy a dar una vuelta más a este producto que ya he creado, que he grabado clases y todo, para ver cómo puede ayudar a más gente. Obviamente con equilibrio, obviamente, sin forzar la maquinaria, pero sabes que tú cuando das una charla inspiras a gente, sabes que cuando haces un retiro motivas a gente, sabes que cuando haces un evento presencial cuando tengo un plan hay un montón de gente que la motivas y la hace sentirse mejor. Coño, pues si estás viéndolo ahí, hazlo más. Tú estás aportando valor a la sociedad, tú estás ayudando, pero ojo, que no hace falta ser un creador de contenido que tiene un podcast. Que es que un mecánico, si tú eres mecánico y estás viendo esto, tío, que eres súper útil. Es que si yo tengo mi coche jodido en verano con aire acondicionado reventado y no tengo a nadie que me pueda arreglar aire acondicionado, voy a pasar un verano de mierda en el coche. Tú eres muy útil para mí. Y si eres agricultor y estás creando calabacines, yo tengo calabacines en la nevera que veo ser para cenar. Y como no tengo calabacines para cenar, pues no voy a comer verdura y mi salud hoy va a ir a peor y seguramente pues hay más probabilidades de que muera. Es decir, si un trabajo existe ahí fuera, sea cual sea tu trabajo, si existe y se mantiene en el sector privado, es porque tiene una utilidad. Por lo cual tú, que estás viendo esto, eres muy útil en el mundo. Tenlo en cuenta esto. A lo mejor esto te hace volver a conectar con que es importante salir a trabajar un día más. Trabajar es importante, trabajar es precioso. De hecho no me gusta la palabra trabajo porque implica esclavitud, tiene un significado etimológico que ya sé que los que busquéis los dejaré aquí por pantalla. Tiene un significado muy negativo, pero vamos a decir aportar valor a la sociedad en forma de trabajo. Es decir, crear productos, crear cosas que ayuden a la gente, crear cosas o hacer cosas que levanten cosas que aporten valor. O sea, ahora por ejemplo tengo dinero, no estoy invirtiendo ni en pisos, ¿vale? Pues invierto en pisos, tío, veo el piso que no está bien, que está feo, que está reventado e invierto automáticamente en alguien que lo reforme, que le dé un lavado de cara para pagarle a él por pensar en las cosas que hay que decorar, por pagar al de la tienda de inmuebles que me le va a comprar el mueble y por pagar al reformista que me va a pintar la casa y que me va a reformar las luces, por ejemplo, de la casa. Fíjate cuánto se está movilizando ahí de aporte de valor con el objetivo final, que es que una familia pueda vivir ahí cómodamente. No sé, creo que es importante que no persigamos solo el dinero, no persigáis la fama. Pensadlo, ¿para qué queréis ser famosos? Y me lo digo a mí mismo también, es decir, ahora mismo, a lo mejor en un principio cuando empecé sí que buscaba el reconocimiento de, wow, me paran por la calle, qué guay. Sinceramente ahora me da igual. Obviamente sé que es una consecuencia de lo que hago, no me importa, es una consecuencia que estoy dispuesto a pagar, pero la fama no siempre es positiva. O sea, te cuelan un restaurante, te hago un contacto, vale, pero más allá de eso, o sea, yo he estado con gente muy famosa y tampoco es que, de hecho, les ha restado en su vida. No pueden ir a restaurantes tranquilos, no pueden pasar por la calle tranquilos, a centros comerciales tranquilos. Yo, por suerte, no tengo ese nivel de fama, pero eso es lo que les sucede a estas personas. No sé, hay mucho que reflexionar ahí. A lo mejor, en vez de perseguir la fama, el dinero, el poder, el poder comprarme un Lamborghini, el poder controlar un grupo de masas, a lo mejor debería perseguir yo en mi día y decir, hostia, que estoy haciendo conversaciones de entrevistas que las está viendo cientos de miles de personas y que están teniendo herramientas para ver cómo pueden ser más felices, para ver cómo pueden ser más productivos, para ver cómo pueden trabajar mejor. O estoy haciendo un vídeo ahora mismo, que no me costaba nada haberlo hecho antes y que está motivando a mucha gente, que está haciendo de sentir mejor a mucha gente, que estoy creando una formación que está haciendo que más gente gane más dinero, que su mensaje llegue a más personas, que estoy montando un evento presencial cuando tengo un plan que va a hacer que gente se conozca y que encuentre el amor, que encuentre amigos. O sea, si lo veo de esta forma, me mola mucho más lo que hago, ¿entendéis? Si lo pienso en este trabajo que me está dando a mí, como os contaba en el vídeo del 2023, no sé cuánto me dará este 2024, como siempre al final del año os diré cuánto no he ganado, pero el año pasado me daba 50.000 euros al mes lo que hacía y no tengo mucha estructura más, es decir, la mayoría de ese dinero iba para mí, quitando impuestos, etcétera, pero vamos, mucho más dinero del que me pueda gastar. Si lo hago por eso, si me sigo poniendo objetivos relacionados con eso, no tiene mucho sentido. Sin embargo, si pienso en esto, en el valor que aportas, en la superación que supone a nivel personal, el reto que supone, la versión en la que me voy a convertir, hostia, pues ya se ve diferente. A lo mejor ya no me sirve verme bien físicamente, porque eso antes me lo exigía. Oye, Sergio, quiero que estés en una versión física tuya muy buena. A lo mejor ahora lo que tú tienes que perseguir es, Sergio, pues a lo mejor tú no eres la persona más flexible posible. Venga, pues mejora tu flexibilidad. A lo mejor el sistema cardiovascular, tío, lo tienes reventado. En plan, tienes que ser capaz de saber correr una hora, por ejemplo, media hora. Vale, o tienes que ser más rápido, más explosivo, o mejorar la salud de tus articulaciones, o tener cuidado con la salud intestinal, o meditar más a menudo, ¿no? Creo que esa mentalidad de emprendedor, de empezar el día y ponerte retos nuevos, de venga, ¿qué voy a hacer hoy? No solo tiene que ir orientado al dinero, tiene que ir orientado a mejorarte a ti mismo. Esa actitud de me despierto y voy a aprovechar cada minuto de mi vida en hacer algo mejor o en ser una mejor versión de mí mismo, creo que siempre es positivo. Aspirar a algo más. Es decir, voy a proponerme meditar 10 minutos hoy. Voy a proponerme tocar un instrumento que me guste, me da paz o una hora hoy. Voy a asegurarme de llamar a mi madre, voy a asegurarme de grabar este vídeo, de hacer un podcast, de hacer una hora de deporte, de irme a entrenar, de irme a la sauna, para hacer una exposición al calor. Es decir, llenar tu día de cosas que te sumen, que te aporten valor. Porque al final, ¿sí lo que vas a hacer? Sentarte en el sofá todo el día, seguir viendo series, comer mal, que hay un círculo vicioso hacia abajo, negativo, que te va a dar escasez en tu vida. Hay mucho que reflexionar ahí, chicos. Yo, por desgracia, bueno, por suerte, me diría mejor dicho, me ha tocado esta oportunidad de aprender esto antes, con 23 años. Menos mal que me ha tocado ahora. Y eso que ya los que me conocéis, ya sabéis que yo nunca he perseguido el material. O sea, yo nunca he querido ganar dinero para comprarme un coche. Yo no tengo ningún coche de lujo. Yo solo quiero vivir bien, poder tener libertad de tiempo, eso sí, y libertad de espacio. Ya habéis visto que me gusta mucho viajar, pero más allá de eso, el resto del tiempo, pues, o sea, el resto de cosas, pues me conformo con poco, la verdad. Pero a lo mejor me estoy rayando de más. A lo mejor son simplemente etapas y a lo mejor hay veces que te desenfocas un poco de esas ganas de ímpetu, y a lo mejor me estoy rayando de más. Pero seguro que hay gente que está viendo este vídeo que se siente desmotivada. Seguro que hay gente que se siente que no tiene sentido el trabajo que está haciendo o que no sabe qué objetivo es ponerse o que no se siente con ilusión. La palabra ilusión, qué importante. O sea, cómo mola despertarse con ilusión por lo que vas a vivir ese día. Eso es un medidor brutal, que estás haciendo lo correcto. Yo estaba cansado en el colegio, en bachillerato. Yo no os puedo decir cuándo compagina con otro trabajo. Yo no he tenido la suerte de poder tener trabajos de salarios y luego tener que trabajar en el tiempo libre mi proyecto empresarial. He tenido que hacer eso en el sistema educativo, en la universidad, en el instituto. Pero yo cuando estaba estudiando, estaba reventado, llegaba a casa, pero tenía una ilusión. Es decir, había algo que me ilusionaba, que me hacía emprender una llama de ahora sí que me siento conectado con la vida. Ahora sí que me siento conectado y que estoy haciendo algo que es aquello por lo que he nacido, que me contribuye, que me hace sentirme mejor. ¿Qué opinas en los comentarios? Me gustaría saberlo. Me gustaría saber qué opinas acerca de todo esto. Si te has sentido alguna vez como yo. Si soy muy rayado, decímelo también, que soy muy rayado a veces y sobrepienso las cosas. Pero bueno, mola. Me encanta. Me encanta aprender. Me encanta ser cada vez más consciente. Me encanta entender cómo funcionan las cosas. Me encanta entender que a veces me voy a sentir mal y a veces me voy a sentir bien y que sobre todo se va a quedar aquí registrado en mi canal para verlo en el tiempo. Creo que lo he dejado todo bastante claro. Creo que entendéis el punto. Creo que entendéis el posible problema que puede surgir si no te pones el foco en los objetivos correctos. Piensa cuál es tu éxito. Esa pregunta creo que es muy importante, que es para mí el éxito. Persíguelo. Persigue eso. No pierdas la ilusión por nada. No pierdas la ilusión. Pero la ilusión es por todo. Es decir, la ilusión de convertirte en una mejor versión de ti mismo en las relaciones sociales. Viajar más. Meditar más. Entrenar más. Aprender una nueva habilidad. Mil cosas. No pierdas la ilusión. Es un gran medidor de felicidad. La ilusión es un ingrediente clave en la felicidad de una persona. Y sobre todo yo creo que no hagas caso a esa vocecita interna que muchas veces te dice Ah, si estás muy a gusto en los sofás ¿para qué vas a trabajar más? Yo creo que ahí está el ego afectándote y pensándote que ya lo tienes hecho. Cuando realmente la felicidad o al menos miro hacia atrás de forma experiencial y a nivel de experiencia los momentos en mi vida de los que más feliz he sido ha sido cuando he exprimido cada minuto de mi vida. Cuando he luchado por ser mi mejor versión en todos los sentidos. De hecho siempre desde el inicio de mi vida de mi proyecto yo recuerdo en el colegio que me ponía mis objetivos de año y de verdad no ganaba ni un euro. Y en mis objetivos de año me ponía por emoticonos si era del fitness si era de los proyectos y el propósito si era de cómo iba a ganar dinero también a nivel social me acuerdo como no podía viajar era como de conocimiento de cuántos libros me quiero leer ese año me lo ponía de objetivo o sea es decir mola mucho ponerse retos ponerse objetivos nuevos supongo que ahora me toca pensar cuáles son los míos de ahora y conectar muy bien el por qué eso me va a aportar un valor más. Está claro que ahora mismo decirte que quiero ganar 3 millones de euros no me va a mover nada la aguja sin embargo a lo mejor decirte quiero ser una persona capaz de correr una maratón a lo mejor eso me motiva o quiero ser una persona que medita y verme desde fuera así me mola o ser capaz de dominar el instrumento del piano me mola o hacer que mucha gente vea el podcast y llegar a hacer entrevistas con referentes del mundo en lo que hacen me mola imagínate algún día hacer un podcast con Cristiano Ronaldo que locura sería eso pues a lo mejor tengo que buscarme esos incentivos esos objetivos no sé si os sirve yo cuando hago estos momentos me borro Instagram me suelo borrar Instagram ¿por qué? porque es como que noto que pierdo mucho tiempo en mi vida pero obviamente me dedico a eso entonces ¿qué hago yo para protegerme? os recomiendo esta aplicación que se llama OneSec no me está pagando pero básicamente esta aplicación con los atajos del iPhone haces una automatización y haces que cuando le des Instagram se te active esa aplicación y eso te hace respirar durante 2 o 3 segundos y te hace darte cuenta si estás entrando de una forma impulsiva y sin que tú quisieras o realmente entras porque tienes que hacer algo importante en esa aplicación como aprender algo buscar algo subir algo y aportar valor a la gente creo que no hay que distraerse creo que en el camino constante o sea creo que no hay un final básicamente creo que he conseguido llegar ahora a facturar un millón de euros a sentirme rico a nivel de tiempo de recursos poder retirar a mis padres vivir en la casa que podía soñar y puedo sentirme como que ya he llegado pero no he llegado no he llegado porque ahora me toca pues oye mejorar la parte del deporte aprender un instrumento si ahora llego a 700.000 personas en el podcast pues llegar a 2 millones si entrevisto al del barrio pues al entrevisto que entrevista al número 1 de su sector o sea que todo vaya mejor y sobre todo siempre yo creo que ir a lo máximo posible de cada proyecto pero siempre y cuando disfrutando de cada momento que estás viviendo o sea es decir yo ahora ser consciente de que estoy grabando este vídeo y estoy disfrutando de este momento tú por ejemplo mañana cuando vas a entrenar disfrutar ese entrenamiento y decir tío nadie me está obligando a hacer esto esto lo hago por mi por mi bien que guay estoy en este camino porque ¿qué pasa? porque luego tienes que pensar esto ya tú piensas esto ya tío cuando llegues vas a acordarte de ese momento como el momento más feliz cuando hemos llegado a conseguir que el tengo un plan nos dé mucho dinero sea muy posicionado etcétera tenga mucho éxito lo que te acuerdas de más felicidad es cuando no ganabas pasta cuando estabas luchando por querer conseguirlo el camino siempre es la felicidad el camino es el destino siempre, siempre así que nada chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo espero que os haya hecho reflexionar espero que os haya motivado y ayudado mi experiencia y que os sirva a vosotros también cuéntame, cuéntame por los comentarios si estás viendo algo parecido si te sientes desmotivado o si esto te ha servido de algo nos vemos en el próximo vídeo mira cualquier otro vídeo de mi canal vamos, hablamos sobre crecimiento personal desarrollo personal mi nombre es Sergio Beguería y yo muchos años haciendo esto y me encanta compartir lo que voy aprendiendo como a forma de diario y nos vemos por todas nos vemos por Instagram sígueme por ahí que comparto muchas cosas en el día a día y por el resto de redes sociales nos vemos en la próxima adiós os vigilo y hacer el cambio